Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Bien, en términos generales ya tenemos los saldos que arroja la competencia electoral en nuestra entidad federativa. Y en lo que se refiere a los 17 distritos de mayoría relativa, el Partido Revolucional Institucional obtuvo el triunfo en 13 de ellos, mientras que la coalición se alzó con la victoria en cuatro. En lo que se refiere a las presidencias municipales, hasta este momento se han computado de manera preliminar la mayor parte de los municipios en que está dividida nuestra entidad federativa y la coalición acredita o las tendencias favorecen a la coalición en 19 de los 39 municipios en que está fraccionada nuestra entidad federativa. Estos resultados, Beto, ¿qué lectura nos provocan? Bueno, licenciado, yo veo lo que venimos comentando en el bloque anterior, ya el voto inteligente de la ciudadanía, la participación que se da histórica en estos momentos en las elecciones en Durango, que pues casi alcanza, rebasa el 50%, el 54% y fracción del padrón electoral, que bueno, pues no votan los que no viven aquí en Durango, los que están erradicando generalmente en los Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué vemos de este momento? En el momento, las lecturas interesantes, ya que fallan en estos momentos las encuestas, se venían mostrando encuestas que reflejaban 18, un promedio de 18 puntos de ventaja de Jorge Herrera Caldera sobre José Aispuro, y lo mismo las encuestas de salida, pero más todavía que se trata de empresas altamente reconocidas y en el plano internacional. ¿Qué sucede? Pues la ciudadanía ya más inteligente, más expectativa, vamos a considerar que mintió a las encuestadoras de salida para guardar esa secrecía, la cual tiene, es una esencia que tiene el voto en nuestro país. Vemos aquí este saborcillo de derrota para el PRI nacional, que en Durango pues se muestra también en cierta medida, vemos una traición oculta, pero muchos errores evidentes para el revolucionario institucional. Se habla de que muchas personas integrantes del revolucionario institucional, que si bien dieron la apariencia que estaban trabajando a favor de los candidatos de su partido, por debajo del agua apoyaron al candidato expirista, José Rosa Aispuro Torres. ¿Por qué? En los municipios hubo muchos resentidos de aquellos que no obtuvieron candidaturas a presidentes municipales o diputaciones locales. Ellos se quejan de que jamás fueron atendidos por la dirigencia estatal del revolucionario institucional, que jamás fueron apapachados, y esto los lleva a unirse de manera subterránea con el candidato de la coalición Durango nos une. Otra cosa, la simulación, el exceso de triunfalismo, la soberbia de muchos de los directivos y las coordinaciones de campaña, pues esto llevó a que se descuidieran diferentes áreas y el candidato opositor fuera creciendo, que finalmente, bueno, pues casi no le alcanzó para cumplir su objetivo. La gente ya castiga casicazgos, licenciado. Esto fue otra cosa que vimos. Vimos, pierden dos cachorros, dos de los tres cachorros, el hijo de José Ramírez Gamero, que lo vimos en el término previo de este proceso electoral, haciendo declaraciones bastante insultativas y nefastas, que ya vienen a hartar a la ciudadanía y más a la clase obrera, pues lo castigaron en un distrito donde hay fraccionamientos obreros, lo castigan y más aún, pues con la derrota de su hijo. Lo mismo Maximiliano Silerio Díaz, en el distrito octavo, donde pues es un personaje que jamás ha actuado en política, que jamás tuvo presencia en ese territorio, y bueno, pues también mucha gente, por ejemplo, de Canelas, me llegó a comentar que el licenciado Silerio Esparza les exigía el apoyo, cuando le decían, es que usted jamás nos apoyó cuando fue gobernador, y cuando salió jamás ha venido a visitarnos. Entonces fue mucho ese cobro de la factura a los casicazgos. Vemos otras sorpresas, que es el caso de Doniel García Navarro, que es el candidato que obtiene más votación de los distritos, y que hace ganar en el distrito con margen en la ciudad capital a Jorge Herrera Caldera. Igualmente, en el distrito cuarto, vemos otro fenómeno juvenil, que es Susi Torrecillas, que en mucho ayuda a Enrique Benítez a soportar este triunfo. Entonces, esto es la lectura que nosotros vemos, ya un voto diferenciado, que refleja la inteligencia, la participación, y ya el voto de castigo a los casicazgos que no están ellos conformes, como es el caso también de Cuencamé.